¿Qué ha incrementado en sistemas electrónicos? Así es, pero yo creo que la invitación siempre va a estar y va a ser permanente, pero yo creo que también habría que trabajar de manera paralela con las autoridades para que les den el seguimiento y la gente sí realmente denuncie, sí tenga la tranquilidad y la certeza de que sí se le va a dar continuidad porque la denuncia la hacen, pero la continuidad o el resultado no se tiene en muchas ocasiones. En el tema que estamos hablando, de qué manera ellos pueden denunciar, cómo pueden tener la certeza de que sí se les va a dar una solución al respecto en cuanto a la afectación, a los robos que ellos han tenido, si estas unidades no están balizadas. ¿Me puede revelar nada por decirle audios, nombre y representación?